Una poesía excénica que inspiró a las nuevas generaciones a expresar con múltiples estilos su democracia literaria. A través del teatro, rap y la comedia, los talleristas expresaron su positivismo frente a la participación de los estudiantes barranqueños. Es una competencia de poesía llevada a la escena. Los poetas vienen con poemas escritos por ellos mismos, tienen tres minutos para presentarlos y se elige por puntuación el mejor. Sin embargo, esto es solo una excusa. Lo que buscamos es crear un espacio donde compartamos poesía, hagamos amigos y pues sobre todo nos podamos escuchar. He estado completamente emocionada, inspirada. Les dije ayer que si vieras las reacciones de estos muchachos y la pasión que tienen estos compañeros y compañeras por la poesía, la palabra hablada, por el compartir, yo siento que realmente hay un gran futuro en Colombia con los jóvenes y con la poesía. Un año consecutivo de trabajo arduo para entregar durante tres minutos lo mejor de la poesía excénica. La tarea de conocer, se dejan llevar todos los prejuicios, juzgan sin saber, ¿acaso eso es un delito? Hablar de mis gustos o algo así. Si pudiera decir libremente, hago el tiempo, porque me identifico con cada uno de mis integrantes. No puedo decir lo que realmente me gusta al mundo sin miedo de ser juzgada, no quiero expresar lo que soy. El festival como tal se celebra con un ejercicio de formación y un ejercicio de concurso de los chicos, donde aprenden a escribir, aprenden herramientas y técnicas de expresión corporal, de escritura creativa y todo condensa en un concurso de sana competencia entre jóvenes poetas que se hace aquí en el distrito. Hacia las 4 de la tarde de este sábado estarán concentrados en la Casa del Libro Total para definir a los mejores de este formato recital.